Siéntanse por favor en casa, no son ustedes simples candidatas, son realmente grandes embajadoras que promueven el colombianismo, la integración y que representan la fortaleza y la inteligencia de las mujeres de nuestro país. Son tan fuertes y de tanto carácter que se atreven a hacer lo que hacen pocos, pararse en esta tarima para ser observadas y casi que escrutadas por todos nosotros. Eso, mis bellas embajadoras, habla muy bien de ustedes, pero también de todas las mujeres colombianas, a quienes no nos queda grande absolutamente nada. Mujeres que emprendemos, mujeres que trabajamos, que cumplimos, que somos el eje de muchas familias y hoy lideramos entidades y empresas en lo público y en lo privado. Y para la muestra de un botón, esta ciudad y este departamento que son gobernados por dos grandes mujeres.